Lo que ha sucedido es que se han estado acercando algunas empresas armadoras para proponer, hacer propuestas para la modernización del sistema de transporte. Nosotros estamos comprometidos con el tema de la transparencia, la inclusión y bueno, estamos esperando las propuestas de todos y cada uno de ellos. La competencia es buena, entonces lo que hemos logrado son buenos precios, buenos niveles de operación y en eso estamos trabajando. ¿De dónde se han acercado? Se han acercado Mercedes-Benz, que es una internacional de autobuses, se ha acercado Volvo, que es masa el día de ayer, y también Internacional, que es otra de las empresas internacionales de calidad mundial, que se han acercado para ofertar autobuses para aquí, para el municipio de Chihuahua. ¿Qué es lo que evalúan ustedes? Bueno, el precio por supuesto es importante, pero la operatividad, la accesibilidad y bueno, la modernidad que pueda llegar. Ustedes ven ayer un autobús, perdón, que tenía accesibilidad fácil para personas con discapacidades, un autobús fácil de accesar, cámaras de vigilancia, tanto en la salida como en la entrada, en la parte de atrás, es decir, accesorios, los pequeños detalles que pueden hacer la gran diferencia en el día a día para los chihuahuenses. ¡Gracias!